Oración para conectar con el Arcángel Rafael Amado Arcángel Rafael, con tu rayo de luz verde sanador, irradia y diríjelo hacia... Escanea todo su cuerpo físico, mental y espiritual. Disuelve toda enfermedad, energía o causa negativa que no le permitan tener una salud perfecta. Con tu luz verde, cura, sana y libera a... Por siempre, manifiesta ahora mismo su salud perfecta. Gracias Arcángel Rafael porque ya me has escuchado. Yo, Rafael, lleno de luz sanadora en este día tu templo sagrado, que es el cuerpo físico, mental y espiritual, brindándole vitalidad y armonía. Lo libero de todo dolor y energía densa que lo estanca. Sano las heridas de tu corazón en tu pasado y en todos los tiempos por tiempo infinito. Lo sano de todas las relaciones que sirvieron para que evoluciones en amor y en conciencia. Yo me conecto con el elemento aire para refrescar tu alma con oleadas de vientos que te brindan libertad. Cada día es una nueva oportunidad para ser feliz. Tienes mi incondicional asistencia. Regenero, libero, sello en luz. Hecho está, hecho está, hecho es.